Icel, calidad a tu alcance. En enfermería, técnico en odontología, prevención de riesgos y medio ambiente, masoterapia, preparador físico, turismo y hotelería, técnico en educación parvularia, técnico jurídico, cuarenta años de experiencia. Al matricularte con un amigo, obtienen matrícula gratis. Más información en Icel punto CL o llamando al veintidós cuatro tres nueve noventa y nueve noventa y nueve en Icel. Hay un lugar para ti. Gracias por ver el video.